¡Gracias! 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 La linda Teresita Llevo un sueño tuyo, la noche que cambiaba su traje de breja, dejando para siempre su casa y el suburbio, corriendo tras el lujo y el humo del tigrán. María tiene un hijo que me dejó en la puerta y muchas madrugadas se que así dormí, porque ríos solamente caminó en la escuela, no quiere con su llanto mancharlo de carmín. No te lo haré, ríbera de mi corazón, donde mi vida no te llevé, cuando tarde la ilusión, no te lo haré. Encontré algún alcohol para olvidar de esa mujer que mentía, diciendo que me quería y después me abandonó. Un espectáculo tiene la particularidad de que en la orquesta de Héctor Varela lo grabaron, tanto la voz grave como la voz aguda. Primero Armando Laborde y después Rolo Lecica. Nuestro vamos a hacer cuartilla, fa sostenido. La orquesta de Héctor Varela lo grabaron, tanto la voz aguda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!